Hola a todos. Hoy veremos algunos dramas donde veremos a nueras y yernos que tienen un comportamiento excéntrico y extraño. Esto hace que muchas veces los suegros los vean fuera de lo común. Pero para nosotros hacen que sean personajes únicos y divertidos. A continuación, veamos a los personajes en los dramas coreanos que actúan como nueras y yernos excéntricos. 1. En el drama Dr. Cha de 2023. Cha Yang-suk, interpretado por la actriz Eun Jung-wa, ha estado actuando como esposa durante 20 años hasta que sus suegros se oponen a ella cuando quiere convertirse en doctora a una edad avanzada para no ser subestimada. 2. En el drama Familia de 2023. Kan Jura, interpretado por la actriz Jan Nara, es una nuera que comprende el extraño comportamiento de sus suegros en medio de varios juicios domésticos. 3. En el drama Bajo el paraguas de la reina de 2022. In Baryun, interpretado por la actriz Kim Ye-so, no tiene una actitud elegante para educar a sus hijos que a menudo causan problemas y es odiada por sus suegros. 4. En el drama Mr. Queen de 2020. Kim So-young, interpretado por la actriz Shin Ji-sun, es una nuera que a menudo actúa de manera excéntrica y ni siquiera mantiene su autoridad como reina, lo que molesta mucho a sus suegros. 5. En el drama Mujer Magnífica de 2021. Kan Mi-na, interpretado por la actriz Johnny Lee, olvida su memoria y no se da cuenta que puede hablar cuatro idiomas y hacer el papel de nuera de un conglomerado familiar. 6. En el drama Big Mouth de 2022. Park Chang-ho, interpretado por el actor Lee Young-suk, es en realidad el favorito de su suegro en comparación con su propia hija, aunque rara vez gana casos como abogado. 7. En el drama No, Gracias de 2020. Min Sarin, interpretado por la actriz Park Jessen, se esfuerza por encajar como nuera porque vive en la casa de sus suegros incluso de manera extrema. 8. En el drama La Historia del Nueve Colas de 2020. Lee Young, interpretado por el actor Lee Dong-guk, incluso les dio a sus suegros un auto gratis en la primera reunión y logró sorprender a sus suegros. 9. En el drama Mi Destino es a Marte de 2014. Lee Gong, interpretado por el actor Jan-shuk, es una figura de espíritu libre que a menudo actúa de manera extraña cuando visita la casa de su suegra. 10. En el drama El Amor es como el Cha-Cha-Cha de 2020. 10. Hong Do-sik, interpretado por el actor Kim Seon-ho, es conocido como una persona alegre y amigable, pero responde a sus suegros con llamadas de igual a igual durante la primera reunión. ¿Cuál de estos personajes te encantó? Tu opinión déjame en los comentarios. Hasta aquí con el video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.